Ahí está grabando Chicos, ¿dónde es mejor sentarse? ¿Alante de atrás? A ver, usted le dé la... ¡Ay Dios! Porque yo sé que aquí esto no es bueno, esto no es un cine de verdad Oye, eso sí es verdura, ay no... Así no se puede Vamos a ver ¿La gente por acá? Tomás El cine, salude ¡Ay! ¡Qué romántico! ¡Ay guía! ¡Dimension! 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 ¡Aquí! Silencio, silencio, la película ya va a empezar La película se llama Todos Uds. Van a Llevar Palo ¡Ay! 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 ¡Eso también! ¡Ay! ¡Auto la película de Gods! ¡Esperamos las her whitas!